¡Uy! Me habéis pillado, estaba repasando el material que vamos a utilizar hoy, porque hoy vamos a aprender qué es la materia y cuáles son sus propiedades. ¿Te apuntas? Pues venga, que empezamos con otro vídeo de Aprender con Onda. En primer lugar, os estaréis preguntando qué es la materia. Pues la materia es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio. Por ejemplo, nosotros, esta libreta o incluso esta pelota, incluso el aire que respiramos en materia. ¿Pero por qué? Pues porque tienen una masa y un volumen y por ello ocupan un lugar en el espacio. En cambio, ¿sabéis qué no es materia? Pues la luz o el sonido, porque no tienen ni masa ni volumen y por tanto no ocupan lugar en el espacio. Pero es un es todo. Resulta que la materia también tiene propiedades y están las propiedades generales y las propiedades específicas. Además, las propiedades generales pueden dividirse entre masa y volumen. La masa es la cantidad de materia que tiene un cuerpo y se mide en kilogramos y en gramos. Y los instrumentos que utilizamos para medirlo son la báscula y la balanza. Cuando vamos a la frutería y nos pesa la fruta. O cuando nosotros vamos al médico y el doctor nos pesa, en ese momento se está calculando nuestra masa. Y por otro lado encontramos el volumen, que es el espacio que ocupa un cuerpo y lo medimos con los litros y los mililitros. Y con instrumentos graduados como pueden ser la probeta de la clase de ciencias o un vaso medidor para cocinar. Entonces, como habréis podido comprobar, nuestro cuerpo tiene mucha más masa y volumen que estas manzanas. Para calcular el volumen de un objeto, vamos a llenar una jarra medidora de agua. Como veis, está en 500 mililitros. Y ahora vamos a introducir esta piedra dentro de ella. Veis que al introducirla el volumen aumentado, ahora hay 600 mililitros. Entonces, ¿cómo calculamos el volumen? Pues muy fácil, tenemos que restarle al total de mililitros, es decir, 600, los 500 mililitros de agua que había en la jarra medidora. 600 menos 500, 100 mililitros. ¡100 mililitros! Ese es el resultado del volumen de nuestra piedra. Sencillo, ¿verdad? Pues ya solo nos queda conocer cuáles son las propiedades específicas, ya que la materia tiene otra serie de características como son el color, la dureza, el sabor, la elasticidad, la temperatura y la densidad. Pues estas son las propiedades que nos permiten distinguir unas sustancias de otras, ya que toda materia presenta unas características propias. Por ejemplo, esta fresa es roja y sólida. Y este zumo es amarillo y líquido, pero ambos están riquísimos pese a la diferencia que hay entre ellos. Pues ahora que conocemos qué es la materia y cuáles son sus propiedades, vamos a proponeros un reto con una de las propiedades específicas, la densidad. En vuestra casa vais a coger un vaso y vais a rellenarlo de agua y aceite. Una vez tengáis esa mezcla, vais a moverlo muy 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 bien y vais a dejarlo reposar. Y ahora tenéis que decirnos qué ha ocurrido. ¿Se han mezclado ambas sustancias o por el contrario no ha ocurrido eso? ¿Y por qué? Envía tu respuesta a OndaColor al 656 60 85 14. Y nos vemos pronto en otro vídeo de Aprender con Onda. ¡Adiós!